Monedas baratas y fiables, compra instantánea, código descuento Pollo www.fifacoinsale.com Muy buenas a todos, aquí Doctor Pollo, bienvenidos a un nuevo vídeo Y que os traigo hoy, hoy os traigo un reto, un desafío Para el que no la conozca hay una aplicación que se llama Premiados Una aplicación que da premios gratis Simplemente por estar registrado en la aplicación puedes participar en numerosos sorteos Y tienen juegos semanales y muchas otras cosas más Entonces, ¿en qué consiste el desafío? Bueno, pues este mes han puesto un juego en la aplicación Tenéis que descargarla y registraros para poder participar Han puesto un juego en el que, bueno, pues tienes que conseguir una serie de pelotas Que ahora veréis, que yo jugaré Y habrá un premio para el que más consiga, digamos Lo primero os voy a enseñar cómo descargar la aplicación Y cómo tenerla y cómo poder acceder al juego Muy bien, a ver, en un principio la aplicación solo está disponible para España Pero hay una aplicación que se llama BlueStacks Que es un emulador de Android para el PC Que a lo mejor si ponéis, si sois de Sudamérica o América o tal Y ponéis un mail que esté, digamos, que habéis puesto que es España, ¿no? Un mail que habéis puesto que es España y tal Y lo ponéis desde la aplicación A lo mejor os deja descargarla también Así que intentadlo porque yo creo que sí que podréis Entonces es muy simple Buscáis en BlueStacks, le dais a buscar Ponéis premiados Le buscáis y os sale la primera Y instaláis Si estáis en el móvil, pues es mucho más fácil, ¿no? Y sois de España Simplemente vais a Android, ponéis premiados y la descargáis Como veis, la aplicación tiene que participar en los sorteos gratis Que creo que reponen diariamente o semanalmente Intentar superar el juego del mes Como veis, este mes estoy colaborando yo con ellos También tienen noticias y también, pues bueno Dan los ganadores y aprovecháis descuentos de diferentes productos Entonces una vez la tengáis descargada, la abréis Bueno, pues como veis, tengo aquí la aplicación Y bueno, la aplicación tiene una... Te explica un poco todo lo que tiene Premiados y tal Y entramos en la aplicación en sí, ¿no? Y como veis, podéis participar Pues hay un concurso de una PSB Un sorteo de una PSP Vita Y bueno, y de varias cosas más Que podéis participar todo Entonces, para ir al juego del mes Tenéis que darle aquí arriba, ¿no? Y como veis, el juego es el que estoy colaborando yo con ellos Y vamos a ver cuánta... Cuánta puntuación podemos conseguir A ver si puedo llegar a los 100 puntos 80 puntos Venga, es difícil, ¿eh? Es difícil Vamos allá Para sumar los puntos, primero debe estar registrado ¿Debes hacerlo ahora? Ya sabéis Le dais a aceptar Os registráis Que es un momentito Y ya está Entonces empieza el juego Como veis, es un portero Con mi logotipo Y toca la pantalla para empezar, ¿no? Entonces empezarán a caer pelotas Y tenéis que ir dándole Venga, a ver cuántas consigo yo Vamos, 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 vamos ¡Oh! ¡Qué máquina! ¡Eh! La tarjeta roja, evitarla Que perdéis Bueno, yo lo estoy haciendo con el gratón Desde Blue Stacks Imagino que con el dedo es más fácil No lo sé ¡Ay! 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 ¡Qué manco que soy, tío! ¡Ay, ay! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Madre de Dios! ¡Cuarenta y cinco! Bueno, bueno, enhorabuena Has superado tu mejor puntuación Comparte tu puntuación Reda a tus amigos En superarte Bueno, ya sabéis Para compartir Para que vuestros amigos Intenten superarla Entonces, ¿cómo lo vais a hacer? Señores, tendréis un hashtag Que tenéis justo aquí encima Entonces Vosotros Cogéis Captura de pantalla De cuando hagáis Vuestra mejor puntuación Y en Twitter Ponéis la ropa Que vais a tener aquí A la izquierda De la aplicación Entonces, sí que Tenéis que poner El Twitter Con el hashtag Y nombrarme a mí también Y poner la captura De vuestra mejor puntuación El que obtenga La mejor puntuación De todas Se llevará Cincuenta eurazo Que bien Podrá canjear Si quieren monedas En lo que quiera Cincuenta euros Para gastar En lo que se quiera Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez Que me he quedado ahí Con cuarenta y cinco A ver si me consigo superar Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo ¡No, no, no, no! ¡70! Bueno, 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 bueno Me he superado Me he superado Bueno, ya sabéis Cómo participar Estoy deseando Ver vuestras capturas De pantalla Ver si alguno Me supera Los 70 Y ver quién Consigue llevarse La máxima puntuación Y esos cincuenta eurazo Tendréis una semana Para participar Así que no os preocupéis Y ya sabéis Si vais a participar Y si os gusta la idea Dejad vuestro like Gracias a todos A todos los que os suscribís Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Beau! Si recordo el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar, evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Su corral Abre un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaf con pollo Ah